Esta es una operación teatral, en el fondo de la cual hay una operación real. El teatro es lo que aparece en Madrid, la realidad lo que aparece en Andalucía. El teatro es una decisión unilateral del secretario general del PSOE, señor Sánchez, inspirado, apoyado, protegido y tal vez, desde luego, casi con toda seguridad, dictado por el grupo socialista afín al periódico El País. Esto es una operación montada alrededor del periódico El País. No es por ser Gabilondo, un catedrático que no es militante del PSOE, el que aparece como el beneficiado por una operación de derribo interno de Tomás Gómez, sino que el espíritu, la maniobra y la idea de Rubalcaba está completamente presente en todas las circunstancias de esta macabra, ridícula y aparatosa operación de marketing. El marketing lo dicta la seguridad y el miedo que hay en Madrid, en el país, y desde luego en el aparato dirigente del PSOE, en el secretario general, de que la batalla por el control y la dirección del PSOE se está dando en Andalucía. Y como Susana Díaz es la virtual ganadora, no solo de las elecciones andaluzas, sino que aparece apoyada como una gran dirigente, como una lumbrera, como una estratega política, por lo menos de la altura del charlatán de Felipe González, ella menos charlatana, pero afirmando con una autoridad en sí misma, no permitiré que se maneje tal, no toleraré, no permitiré, hablando en nombre personal, como si fuera una dictadora, no del PSOE, sino de Andalucía. Pero eso es lo que gusta, eso es lo que gusta a los partidarios del PSOE que están hundidos por la mediocridad, que ya es decir, de los dirigentes actuales del PSOE que sustituyeron a la mediocridad de los dirigentes del PSOE que estuvieron en el gobierno de Felipe González y lo acompañaron. Bueno, pues bien, vamos a ver ahora cómo esa operación hizo imposible lo que resultó como real y era imposible. El periodo que el país le encarga a Metroscopia, ahí empieza la operación, una encuesta de opinión. A las 12 horas de que el secretario general del PSOE, el señor Sánchez, expulsa. Nada menos que del PSOE, aunque sea una expulsión de la candidatura, era el candidato Tomás Gómez, candidato para presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid, junto con Carmona, que era el candidato para el Ayuntamiento de Madrid. Bien, de repente, en silencio, preparan una operación. Digo, el país Tomás Sánchez y Gabilondo, en el que en secreto llegan al acuerdo de echar, de expulsar directamente, sin miramiento, a Tomás Gómez. Exalcalde de Parla, que no está imputado, que tampoco hay ninguna prueba directa, acusatoria, grave y firme contra él, pero deciden echarlo. El pretexto ya se inventará después. De momento, vamos a echarlo. Porque para presentar a un peso pesado, una persona de prestigio, prefieren a Gabilondo, que es un catedrático de la Universidad Autónoma, que ya fue ministro de Educación con Zapatero. Y le consultan a Gabilondo y dice que sí, que él acepta el cambio, a condición que no lo enfrenten ni con Tomás Gómez, ni con las militancias. Que no haya primaria, que no, que él esté dispuesto que lo designen a dedo, a lo que está acostumbrado. Y Tomás Sánchez acepta esa condición, de que no haya primaria, ni elección, ni nada, que designen a dedo, echan, expulsan, sin pretexto ninguno, sin nada, por las buenas, echado, expulsado de su domicilio social del PSOE, en la Plaza del Callao, le quitan la cerradura, cierran y no dejan que entre en su despacho a Tomás Gómez. Y lo anuncian sin ningún procedimiento y sin ninguna encuesta previa anterior que agrave las posibilidades de fracaso al frente de la candidatura para las elecciones de la autonomía de Madrid. Y cuando ya todo estaba acordado, anuncian, cuando ya se aceptan estas condiciones, de repente, Tomás Sánchez se entera y Susana Díaz se entera cuando la maniobra está culminada. Como es imposible que un aspirante a dirigir el PSOE entero, Andalucía y Madrid, no sepa nada de esta operación, y creo que es verdad, dijo la verdad, quiere decir que el objetivo de esta operación iba contra Susana Díaz, no contra Tomás Gómez. Contra Tomás Gómez es uno de los partidarios de Susana Díaz. Y Pedro Sánchez, apoyado por Prisa y por algunos varones del PSOE, pocos, han dado un golpe de mano. Este golpe de mano yo le llamo golpito de Estado, porque es un golpe de Estado. ¿No sabéis por qué? Porque el PSOE forma parte del Estado, porque es un órgano del Estado, según lo define toda la ciencia política del Estado del partido, en Alemania, no en España. Entonces, como es un órgano del Estado, igual que son órganos del Estado el Ejército, en la Policía, en la Administración Pública, son órganos del Estado, ¿verdad? Muy bien, el PSOE es un órgano del Estado, como el PP, como Izquierda Unida. Entonces, una crisis tan grave en un órgano del Estado, significa una crisis de Estado, y es que lleva España, con una crisis de Estado lleva ya, desde los días inmediatos al golpe de Tejero. Después de Tejero, no ha habido más que una serie sucesiva de golpes de Estado, unos socialistas, otros del PP, pero no ha habido más que golpes de Estado, que no pasan nada porque es el Estado de partido. Y como hay repuesto, que se da un golpe de Estado, no importa, se cambia por otro. Ese es el fundamento de la alternancia en el poder, que no es alternativa. En España no hay alternativa. La alternativa es cuando se puede haber una opción a otra cosa distinta. Pero cuando es alternancia de lo mismo, eso que ahora aquí se le ha puesto de moda, llamar casta, y que en realidad tiene un nombre clásico-técnico, que es clase política, ahí no hay alternativa. El PSOE y el PP gobiernan exactamente igual. Y las diferencias que ha habido cuando no hay mayoría absoluta es que según que la mayoría absoluta se consiga mediante pactos de gobierno con el PNV o con CHIU, con Cataluña, pues los avances del nacionalismo separatista son mayores, bien en el País Vasco o bien en Cataluña. Eso es todo lo que se consigue. Pero hay golpes de Estado, un golpito de Estado, porque son golpes menores de Estado, porque no tienen trascendencia. ¿Qué más da? ¿Qué le importa a los españoles? Que sea Sánchez, Pedro Sánchez, o que sea Susana Díaz las que gobiernen el PSOE. ¿Qué nos importa a los demás? Si eso no tiene trascendencia ninguna. Si eso no le importa ni siquiera la militancia. ¿Que acaso es más corrupto Susana Díaz, el gobierno de Andalucía, que el de Madrid del PSOE? Exactamente lo mismo. Corrupción la misma. Susana Díaz, estratega, estadística, ¿pero de qué? ¿Cómo se va a presentar Susana Díaz como si fuera inocente de los enormes escándalos de corrupción que está rodeado el gobierno socialista de Andalucía? Pero si ella era un puesto dirigente de primera fila, no solo con Griñán, sino con Chávez, desde el principio. Y tiene una responsabilidad directa en la corrupción. ¿Cómo habla ahora? ¿No permito, no permitiré que se ponga en juego el liderazgo? No permito, no permito. Si tú has permitido toda la corrupción de los seres, ¿sabéis que las cifras de la corrupción andaluza están ya rozando los 4.000 millones de euros? La corrupción, el robo, alcanza 4.000 millones de euros. Y todo ese tiempo, Susana Díaz ha sido uno de los puestos dirigentes de confianza mayor del PSOE, de Chávez y de Griñán. Ese es el clan de Sevilla. ¿Cómo va a ser posible que si se expulsa al que es candidato designado por una comisión que tiene nombre gracioso? Se llama Comisión de Listas. Figuraros la importancia tan grande que tiene el sistema electoral español que es el proporcional el sistema de listas que hasta los partidos tienen dentro comisiones de listas. Es que ese es el colmo, comisiones de listas. Bueno, pues esas comisiones de listas nombraron candidato a la comunidad a Gómez y ahora lo destituyen de golpe. El secretario Sánchez que estaba en Bruselas estaba fuera. El segundo el que hace el segundo el que lo anuncia y nombra a una gestora presidida por Simancas pero ¿quién es este Simancas? Pues Simancas uno que ganó unas candidaturas no, unas elecciones para la Comunidad de Madrid nada menos que Simancas las gana y cuando llega el momento de la investidura del voto en el Parlamento Autónomo de Madrid dos diputados del suelo traicionan el tamayazo que se llamó y ¿quién viene? Pues tiene que haber otra elección donde sale ya elegida Esperanza Aguirre. Este fracasado al que le virla la victoria dos traiciones este fracasado es hoy el que aparece como gestor a las órdenes del Sánchez del secretario general para cometer el asesinato político de de Tomás de Tomás Gómez el alcalde de Parla esta comedia esta tragedia porque es una tragicomedia la ha organizado el país mediante una después de la previo acuerdo con Gabilondo una vez aceptada la condición de Gabilondo que él no se presentaba ni a primaria ni que su no prevención era sometido a la elección sino diciendo que tenía que ser a dedo Gabilondo le dice sí acepto sustituirlo pero a dedo entonces ya encuentran un camino que es el que voy a ahora a describir que es horrible en primer lugar hacen una distinción entre que un que un candidato sea propuesto por la base o por los militantes vosotros las personas que no estén dentro de este juego ¿sabéis qué diferencia hay entre bases y militantes? ¿tú la sabéis? ¿alguno me la puede explicar? yo no la sé porque las bases son los militantes no, no hay unos estatutos donde ya las bases son los secretarios de las organizaciones locales entonces esas bases pueden designar directamente elegir directamente a Gabilondo y ese Gabilondo ya no no está votado por los militantes sino que está elegido por las bases y esa propuesta por las bases en las que está ratificada y se ha nombrado automáticamente bueno ese truco esa galimatía de palabras bases y militantes es lo que hay en el fondo para justificar la arbitraria destitución de Tomás Gómez y esta ha puesto un recurso pero claro como los estatutos de los partidos están redactados por ignorantes no sino por personas que no quieren ser controladas porque dentro de los partidos existe la oligarquía creada por la ley de hierro de que un partido nunca está dirigido por los militantes ni por los votantes sino solamente por el aparato director del partido pues esos ponen palabras para que en su estatuto sea imposible que prospere nada en contra de la dirección por lo tanto es ridículo son frases generales como esa de bases y militantes figurales es decir en resumen ha habido una operación que es un golpe de estado minúsculo pequeño consistente en apartar a Tomás Gómez ¿por qué? para disminuir el poder de Susana Díaz porque es una operación montada por el país contra Susana Díaz también es verdad que sin la presencia de Podemos sin las encuestas sin las encuestas favorables a Podemos era difícil de imaginar que se le hubiera ocurrido esta estratagema que no es estrategia porque es una estratagema de parecer que hay una renovación en el PSOE urgente profunda llamando a un sabio que fracasó como ministro de educación de Zapatero lo llaman para ponerlo al frente de la Comunidad de Madrid ¿por qué? porque tiene prestigio ¿de qué? de políticos cero si no es ni militante del PSOE tiene prestigio como intelectual ¿antre quién? ante mí de luego no lo tiene y no creo que nadie que sea riguroso intelectual puede tener prestigio una persona que ha pasado a ser ministro con Zapatero ¿qué prestigio puede tener un sabio un catedrático ministro de Zapatero? pero por Dios si es suficiente para quedar anulado para toda su vida bien pues se hace esta operación se hace esta operación de marketing contra Susana Díaz la prueba es uno que Susana Díaz no sabe nada dos que el país monta una comedia con metroscopia para decir lo siguiente hace quince días una encuesta de metroscopia dice primera intención de voto Podemos segunda PSOE tercera PP y ahora resulta quince sin calla presionada se expulsa al secretario al candidato a la comunidad de Madrid del PSOE se organiza un guirigay dentro del PSOE no hay todavía candidato designado ninguno ni para el PP en la Comunidad de Madrid ni para el PSOE en la Comunidad de Madrid ni para el Podemos que apareció y aparece una encuesta de ochocientas llamadas por teléfono en que de repente se trastoca todas las encuestas anteriores Podemos pasa a la tercer lugar el primer lugar lo ocupa el PSOE y el segundo el PP es decir el PSOE sin candidato cuando ha expulsado al candidato conocido boom ocupa el primer puesto esa mentira es tan grande tan grosera que es que da vergüenza de no saber qué es peor si la trampa el teatro o el desprecio tan grande que implica para todos los lectores de periódicos para los españoles claro que se lo merecen el desprecio que implica poder jugar con ellos de esa manera hacerles creer que ha habido una encuesta que la encuesta ha cambiado todo que es la contraria de la hecha hace quince días eso es vergonzoso y sin embargo es la verdad el golpe del madrileño es un golpe contra Susana Díaz al que le quieren segar la hierba sobre los pies para que no llegue su influencia a dominar tanto al sobre todo al PSOE de Madrid porque el de Valencia y los demás están de acuerdo con Susana Díaz y en el fondo yo creo que si Rubalcaba está detrás de la operación que yo creo que sí como el país no hay que olvidar que tanto Rubalcaba como el país se han mostrado siempre favorables a la tesis del Estado Federal cuidado el Estado Federal Rubalcaba aceptó el Estado Federal en Valencia aceptan el Estado Federal en Cataluña han aceptado el Estado hablo de los socialistas en cambio aceptar un Estado Federal Susana Díaz todavía no lo ha hecho entonces yo creo que la intervención contra Susana Díaz también está tiene muchísimo que ver para que el PSOE todas las todas las regiones la autonomía gobernada por el PSOE y donde es partido importante adopten la teoría federal del Estado que defiende Rubalcaba esa es la conclusión de la Tesis